Soy yo, Super Buster, el autobús más valiente de todo el mundo. Y la Velo Scout, el auto de carreras más rápido de todos. Y el profesor excavador, la excavadora con super cerebro. Oh, desearía poder volar, pero no me agradan las alturas. Vengan conmigo. El profesor excavadora tiene un excelente plan. ¡Contemplen! ¡Mi más grande invención hasta ahora! ¡La excavadora voladora! Digley. Profesor excavadora. Lo siento, profesor excavadora. Esto es un remolque. Eso no va a volar ni en un millón de millones de años. Pero no es solo un remolque. Es una increíble nave impulsada por globos. ¡Bandit! ¡Wow! ¡Estos globos son geniales! ¡Llenémoslos con agua y hagamos una guerra de globos! ¡Déjalos, Bandit! ¡Tratamos de volar! ¡Wow! ¡Está muy alto! ¡Pero soy Super Buster! ¡Y a Super Buster no le dan miedo las alturas! ¡Bájame de aquí! ¡No me gustan las alturas! ¡Buster, ayúdame! ¡¿Cómo podemos bajar?! ¡No pensé en eso! Bueno, piensa en algo. Solo no mires abajo. ¡No mires abajo! ¡No mires abajo! ¡No mires abajo! ¡No mires abajo! ¡Ah! ¡Ya miré abajo! ¡Según mis cálculos, podrían flotar hasta el espacio! ¡Ah! ¡Podemos hacer esto! ¡Somos Bumper Punch! ¡Ajá! ¡Buster! ¡Atrápalo! ¡Ajá! ¡Bandit! ¡Truena algunos globos! ¡Tengo miedo! ¡No puedo moverme! ¡Puedes ser valiente, Bandit! ¡Puedes hacerlo! ¡Ambos podemos! ¡Ajá! ¡Atrás! ¡Por atrás! ¡La plataforma va a aterrizar! ¡Wow! ¡Eso fue divertido! ¡Enfrentamos nuestros miedos! ¡Eso fue fantástico! ¡Y parece que los autobuses sí pueden volar! ¡Buster! ¡Scout! ¿Están practicando sus gritos de Halloween? ¡Ah! ¡Ajá! ¡Vamos a romper el super récord de sustos de Wilbill! ¡Asustando a todos en el pueblo! ¡Comenzando con... ¡Tigo, Monty! ¡Ajá! ¡No lo sabían! ¡Nada me puede asustar! ¡No le tengo miedo a nada! ¡Ajá! 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 ¿Ah? ¡Bueno! ¡Además de los conejos! ¡Oh! ¡De verdad me dan escalofríos! ¡Los conejos! ¿Ah? ¡Vámonos, Buster! ¡Tenemos que asustar mucho! ¡Siguiente parada! ¡Súper récord de sustos! ¡Hora de ir! ¡Cuidado de no asustar mucho a los demás! ¡No querrán que se molesten! ¡Ajá! ¡Ay! ¡No le doy miedo a nadie! ¡Boom! ¡Te tenemos, June! ¡Yo soy Buster! ¡Ajá! ¡Jajá! ¡Ajá! ¡Jajá! ¡Ja! ¡Boo! ¡Eso es! Solo falta uno de asustar. ¿Monty? Pero dijo que nada le daba miedo. ¿Estás segura de eso? ¡No! ¡Con echos no, por favor! ¡Este será el susto más aterrador en la historia de los sustos! ¡Hazlo, Buster! ¡Los conejos! ¡Ay, no! ¡Monty! ¡Siguiente parada, rescatar a Monty! ¡Ay, no! ¡Está aturado! ¡Ay, las horribles orejas! ¡Váyanse de aquí y aléjense! Lo sentimos, Monty. Solo queríamos romper el super récord de sustos. ¿Tal vez llevamos eso un poco lejos? ¡Está bien! ¡Los perdono, niños! ¡Sí! ¡Los asusté mucho! Voy a ser el autobús más rápido de todo el mundo. Siguiente parada, la luna. Según mis cálculos, Buster, el cohete cuántico de colores será turbo rápido. Solo unos ajustes más... ¡Ay, rápido, Digley! ¡Ya hazlo! ¡En tus marcas! ¿Listo? ¡Lo sentimos, señor Rubble! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡Estoy atrapado! Tranquilo, Buster. Yo sé dónde está la llave. Ah, eso, creo. ¡Ayuda! ¡Sáquenme de aquí! ¡Tranquilos, amigos! ¡Encontré la llave! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ven, carito! No, esto es malo. Es muy malo. Muy, muy malo. ¡Oye, regrásala! ¡Ay, esto es un desastre! ¡Sin pánico! ¡Sin pánico! ¡Sin pánico! ¡Amigos, basta! ¡Lo están asustando! Debemos bajar la velocidad, debemos respirar y pensar. Si no podemos alcanzar al ave, tal vez podamos hacer que el ave venga a nosotros. ¡Sin pánico! ¡Gracias, pequeño amigo Petirrojo! ¡Adiós, adiós, amiguito! ¡Oigan! ¿Qué están haciendo, chiquillos traviesos? ¡Señor Wobble! ¡Con cuidado! ¡Estoy atrapado! ¡Atrapado! ¡Sáquenme! ¡Ya! 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 Está bien, señor Wobble. Podemos sacarlo de ahí. Solo debe bajar la velocidad. ¿Buster? ¿Scout? ¿Digley? ¡Ay, se ven tan lindos, niños! ¿Lindos? Yo no soy lindo. Soy un albado y aterrador zombie. ¡Zombie! ¿Quieres decir malvado y aterrador zombie? ¡Ah! ¡Ah! ¡Siguiente parada! ¡Dulce o truco! ¡Buster está sobrecargado! ¡Creo que va a explotar! ¡Todo está bien, niños! ¡Es pintura que brilla en la oscuridad! ¡Las luces se apagaron en todos lados! ¡Mmm! Debe ser un apagón. Pero no se preocupen. Haré que lo arreglen en un instante. ¡Nos vemos! Pues... Es algo aterrador aquí adentro. Tal vez afuera no lo sea. Según mis cálculos, Scout... Está muy oscuro. Está muy, muy oscuro. Está bien, Buster. Puedes con esto. No tienes que asustarte. Para nada. Sí, también es muy aterrador. Ya no podremos recoger dulces. Nadie puede ver por dónde va. Esperen. Tengo una idea. Podemos usar la pintura brillante y todos podrán ver por dónde ir. Salvaremos la recolección de dulces al estilo Pumper Punch. Pero eso significa... salir a la oscuridad. ¡Wow! Está muy oscuro. Podría haber mo... monstruos. Pero... puedo iluminarlo. ¡Oh, sí! ¡Brilla Buster! ¡Sí! Scout, Digley, salvaremos Halloween. Siguiente parada... brillar. ¡Turbo Fantástico! ¡El Halloween de Will Beach se salvó! Las luces funcionan. Fue muy fácil. Yada, espera. Ah... muchas gracias. Pero... Will Bill brillando en la oscuridad se veía algo genial. Tal vez... podrías apagar las luces... de nuevo. Ahora que lo mencionas... ...sí, se veía muy genial. ¡Feliz Halloween! ¡Sí! ¡Unos enormes dientes y un terrible rugido! ¡Uuuh! ¿Hay un... monstruo... por allá? Está bien, Ash. Los monstruos no existen. ¿Estás seguro de eso? ¿O tienes miedo? ¡Ah! No tengo miedo. ¡Yo sí! Deberíamos investigar si el monstruo es real. Como detectives. Bumper Bunch. ¡Adelante! Ah... seguro. Solo intenta... seguirnos. Ahora sí no hay forma de que alguien entre al bosque. Nadie podrá ignorar la señal. ¡Nadie! ¡Ah! Pero... ¿qué... qué está pasando aquí? ¡Hola! Ah... ¿Señor monstruo? ¿Está ahí? Somos los detectives de monstruos. Queremos saber si es real. ¡Ah! ¿También estás asustado? ¡Ah! ¡Claro que no! ¡Ah! ¿Amigos? ¿Mi mapa no funciona aquí? Cuando ponga mis llantas en esos pequeños cacharros, los voy a... ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué fue eso? Eso fue... solo el viento. Dejen de comportarse como gallinas. ¡Ah! ¡El monstruo! ¡Es real! ¡Corran, corran, corran! ¡Bandit, espera! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Buster! ¡Ayuda! ¡Estoy atorado! ¡Buster! ¡Alto ahí, señor monstruo! Soy un detective de monstruos y no le tengo miedo. ¡Yo sí le tengo miedo! ¡Pero quiero que se aleje de aquí! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¿En serio, señor Rubble? ¿Usted es el monstruo? ¡Ah! ¡Qué es tan gracioso! ¡Estoy perdido! ¿Cómo hallaré el camino de regreso ahora? ¡Ah! ¡Solo sigan el rastro de neumáticos! Oye, Buster. Ah, gracias. Creo. Ya sabes. Por salvar mi vida y eso. Está bien, Bandit. Un autobús nunca deja a nadie atrás. Y ahora sabemos que el monstruo no era real. Misión cumplida. Por supuesto que los monstruos no existen, niños ingenuos. ¡Ah! ¡Aléjate! Buster, ¿qué estás haciendo? Usaremos esta caja de disfraces para hacer una obra. Esta obra va a ser sobre piratas. Y yo seré el Capitán Barbabuster. ¡Ya! Esto será muy divertido. Podrá ser mis malabares. Puede ser. Mientras sea de piratas. Y yo quiero cantar la canción que compuse. Va algo así. ¿Quién es el autobús? ¿O sí el autobús? El auto... Los piratas no cantan. Mi pirata sí. Y yo puedo tener muchos tentáculos. ¡Ere un calamar gigante! Es calamar gigante, Ash. Lo harás genial. ¡Vamos, chicos, andando! ¡Hay mucho que hacer! Pues me gusta más el Jazz Tractor. ¡Listos! ¡Ya! Esta es la historia del Capitán Barbabuster. ¡Soy el pirata más valiente de todo el mundo! Y yo soy su mejor amiga, la pirata malabarista. ¡Mira, Scout! ¿Qué es eso? ¡Es otro pirata! Y no cualquier pirata. Yo soy... Barbabandit, el pirata cantante. ¿Bandit? ¡Ay, no! ¿Quién es el autobús? ¡Ah, sí! Yo soy el autobús. ¡Ah, sí! Soy un autobús velociaco. ¡Zum, zum, zum! ¡Solo, Rush! ¡Es tu turno! ¡Todo el mundo! ¡Soy yo, el gigante! ¿Quién es el autobús? ¡Esto es un desastre! ¿De qué estás hablando? ¿Al público le encantó? ¡Je, je, je, je! ¡Vamos, Ash! ¡Es hora del gran final! ¡Estoy muy nervioso! ¡Lo haré mal! ¡Tú puedes, Ash! ¡Vinimos a divertirnos! ¡No quisiera terminar la obra sin ti! ¡Yo soy el calamar gigante! ¡Calamar! ¡Soy el calamar gigante! ¡Miren todos mis tentáculos! ¡Wow! ¡Somos los mejores! ¡Wow! ¡Eso fue muy divertido! ¡Sí! ¡Lo fue! ¡Sí! ¡Cuidado con mi pintura, Bandit! ¡Las trae, Scout! ¡Sepárense todos! ¡Oigan! ¡Regresen! ¡Atrápeme si puedes! ¡Oh, wow, 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 wow! ¡Me siento mareada! ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Mi pintura! ¡No! ¡Bandit! ¿Tú hiciste esto? ¿Qué? ¡Yo no hice nada! ¡Buster! ¡Yo no hice nada! Buster, vámonos. Ash, te pinté algo para que te animes. Mira, eres tú. Y ahí está el dinosaurio. Ash, dime, ¿pero cuál es el problema? Mi pintura. Bandit la aplastó con su llanta. Yo no fui. Yo no lo hice. Se los juro. Eso es verdad, Bandit. Es importante reconocer nuestros errores, aunque haya sido un accidente. No, fui yo el que pasó por encima de la pintura. Lo siento, no fue mi intención. Es que iba muy rápido. No lo vi, lo siento. Buster, ¿por qué no dijiste nada? Porque tenía miedo de lo que pensaran. De verdad lo siento, Bandit. No quería meterte en problemas. Solo estaba asustado. No te preocupes. Te perdono. Eso habla muy bien de ti, Bandit. Y Buster, no es nada fácil reconocer nuestros errores. Fuiste valiente al admitir la verdad. Bien hecho. Y ahora quiero que vengan conmigo. Tengo una idea de cómo podremos dejar la pintura de Ash como si fuera nueva. Ahora es tu turno, Ash. Con naranja. Amarillo. Verde. Azul. ¡Eso es, niños! Es un arco iris. Ya no se ve la marca del neumático. ¡Guau! Incluso quedó mejor que antes. Es hora. Ya tengo muchas ganas de ver sus proyectos científicos. Y yo empezaré con... El experimento del arco iris de agua. Esperen. ¿Qué es lo que nos falta a todos, clase? Me faltó desayunar. ¿Gafas? ¡Así es, Buster! ¡Gafas! ¿Qué es eso? Es mi almuerzo, Buster. No quedó como el arco iris. Bueno, ya veremos sus experimentos luego del descanso. Con suerte, tendrán más éxito que el mío. ¡Guau! Tu cohete se ve súper genial, Bandit. Lo sé. Y tu volcán también se ve genial, Buster. Además, cuando vierte el vinagre en el volcán, hará erupción. ¡Mi cohete eléctrico! ¡Oh! ¡El cohete es muy poderoso! ¡Se está llevando el almuerzo al espacio exterior! Sus baterías sí que se veían muy grandes. ¡Atrás ese cohete! Yo lo traeré, Buster. ¡Cuidado! ¡Soy la veloz Scout! ¿Ah? ¡Yay! Bandit, salta de tu lado cuando te lo diga. ¿Listo? ¿Estás seguro de esto? No. Lo siento. Pensé que lo obtenías. Eso no es bueno. ¡Ah! 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 ¡Mira, Buster! ¡Rápido! ¡Hay que tapar el cráter! ¡Ash! ¡El sol! ¡Ah! 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 ¡Estuvo cerca! ¡Ah! 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 ¡Fabuloso! ¿De quién era ese gran proyecto? Ah, de todos. Lo hicimos todos juntos. Pero temo que tendrán que limpiarlo. Mientras, me como mi sándwich. No me gustan mucho los sándwiches con cohetes. Es momento. La Super Vía Rápida. Finalmente tenemos edad para subirnos. ¡Sí! Siguiente parada. Super Vía Rápida. ¡Yu-hu, Buster, Ash, Bandit! Voy a enseñarles a ir por la Vía Rápida. Recuerden esta rima. Será muy sencilla. Con mucha calma, izquierda, derecha. Y avanza, avanza, avanza. ¡Listo! Bandit, Ash, ¡vamos! Estoy nervioso. ¿Cómo iba la rima? Con mucha calma. Oh, izquierda, derecha. ¡Izquierda, derecha! ¡Avanza, avanza, avanza! ¡Voy a ir muy veloz! No tan rápido como yo. ¡Claro que sí! ¡Soy Buster! ¡El autobús más rápido de todo el... ¡Oh! ¡Es imposible! ¡Adiós, Super Lentos! ¡Por favor, no te estrelles! ¡Por favor, no te estrelles! ¡Hola, Buster! ¿No puedes entrar a la Super Vía Rápida? Intenta con la vía de bebés... ¡Lentos! ¡No soy un bebé lento! ¡Vamos, Buster! ¡Puedes hacer esto! ¡Ya eres grande! ¡Oh, oh! ¡No! ¡No puedo hacerlo! ¡Voy a regresar! ¡Ah! 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 Olvídelo. No puedo hacerlo. Solo conduciré por las vías lentas por el resto de mi vida. ¡Y estaré bien! ¡Ay, Buster! Está bien si te tomo algunos intentos. ¡No te rindas! ¡Pero, Jada! Sin peros, Buster. Ahora ve y súbete a la Super Vía Rápida. ¡Puedes hacerlo! ¡Eso, Buster! La Vía Rápida es aterradoramente rápida. No sé si quiero hacer esto. ¿Ve, Buster? Izquierda, derecha. Con mucha calma. ¡Y avanza, avanza, avanza! ¡Sí, Buster! ¡Lo estás haciendo! Así es. Gracias, Jada. El autobús más rápido de todo el universo. ¡Adelante! ¡Me encantan las montañas! La nieve es lo mejor. ¡Joder en ella es muy beneficio! ¡Oh! ¡Wow! ¡Esa rampa se ve fabulosa! ¡Vámonos, Buster! No lo sé, chicos. ¿Y si nos estrellamos? ¡Vamos, Ash! Eres un supercamión de bomberos. Puedes hacer lo que sea. ¡Vamos, gran equipo! ¡Andando! ¡Scout! ¡Estamos volando! ¡Buster! ¡Vamos a estrellarnos! ¿Está bien, chicos? No me siento muy bien. Yo tampoco. Quiero irme a casa. ¡Ay, no! ¡El golpea goto mi batería! ¡Debemos ir al taller de Jada! Necesitamos bajar de la montaña. ¡Ash, ayúdanos, por favor! ¡Yo me encargo de esto! ¡Lo siento, chicos! ¡No puedo hacerlo! No te disculpes, Ash. Tú puedes hacer lo que sea. ¿Recuerdas? Eres un supercamión de bomberos. ¡Lo estás logrando! ¡Sigue así! ¡Tú puedes, Ash! ¡No! Esto no ayuda. ¡Me siento mareada! ¡Ya casi llegamos a la base de la montaña! ¡Frenen! Parece que tuvieron un choque muy fuerte. Sí, fue muy fuerte. Sí. Tal vez haya sido el salto más grande del mundo. ¡Ay! ¡Se sintió frío! Lo siento. ¡Haz de cosquillas! Pues ambos son muy valientes. Pero especialmente tú, Ash. ¡Buster me dijo que los camiones de bomberos podemos hacer lo que sea! ¡Salvaste el día! ¡Realmente lo hizo! ¡Gracias, Yeda! No, gracias a ti. Bien. Lo que ambos necesitan es descansar para recargarse. La próxima vez haremos bien ese salto. ¡Escuche eso! ¡Buster! 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 ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños, Scout! No creíste que olvidaría el cumpleaños de mi mejor amiga, ¿verdad? Oh, gracias, Buster. Se ve... delicioso. Estaba delicioso. Pero no te preocupes, Scout. Tengo más sorpresas. ¡Sígueme! Pero cierra los ojos. No mires. Todavía no mires. Buster, ¿a dónde vamos? ¡Es una sorpresa! ¿Acaso es la autopista? ¡Espera! ¡Ya sé! ¡Iremos al túnel disco! Es aún mejor. ¡Ya verás! Está bien. Ya. Quiero decir... ¡Mira! ¡Sorpresa! Ah... ¿Qué hacemos en la cochera de Jada, Buster? ¡Ya lo verás! ¡Es una sorpresa especial! ¿Ya te había dicho que es una sorpresa? ¿Lisa, Scout? Ah... ¿Seguro? Te convertiremos en un auto de carreras. Serás el auto más veloz de toda la ciudad. ¡Corre, corre, corre! ¡Buster! Te faltó uno. Esto es divertido. Aunque esto tome demasiado tiempo. Pero vale la pena. Solo lo mejor para mi mejor amiga. Ah... ¿Buster? Tal vez algún día sea mecánico. ¡Buster! ¡Ups! Lo siento, Scout. Mejoraré mis habilidades como pintor. ¿Pintor? Pero acabamos de salir de lavado para autos. ¡Ah! ¡Doble ups! ¡Eso también era una sorpresa! ¡Vamos! ¿Todo está bien, Buster? Ah... ¿Sí? ¡Ah! ¡No! ¡Use los colores equivocados! Solo quería hacerte sentir especial en tu cumpleaños. Lo eché todo a perder. Lo siento, Scout. ¡No te preocupes! ¡Fue el mejor día de todos! ¡Esto es muy divertido! ¿De verdad? ¡Por supuesto! ¿Qué puede ser más divertido que desordenar la cochera con mi mejor amigo? ¡Woohoo! Pero se suponía que nos tomaríamos una foto. Todavía no. Tengo una gran idea. ¡Buster! ¡Ya es hora de un gran gato de mago! Odio que el autobús se retrase. ¡Este fue el mejor cumpleaños de todos! ¡Para servirte, Scout! ¡Esto fue muy divertido! ¿Listo, Digley? ¡Claro! ¡Vaya que se ven súper geniales! ¡Buster! 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 ¡Estoy aquí! ¡Solo! ¡Ay, no! ¡Un herido! ¡Un herido! ¿Buster, estás bien? ¡Buster! ¡Tu diente está roto! ¿Qué? Según mis cálculos, Buster, tu diente está a punto de caerse. Necesitarás un diente robot que lo reemplace. ¿Qué? ¡Todo esto es mi diente! No seas bobo, Digley. Todos saben que cuando se te cae un diente, lo pierdes para siempre. ¿Para siempre? Miren, un diente, tal vez puedan ayudarme ahí. Nunca llegaremos a tiempo. Debemos llegar ahí. Ash, Scout, activen sus sirenas. ¡No puede ser! ¿Y ahora qué vamos a...? ¿Qué vamos a hacer, Buster? Bien. Este es el plan. Scout, tú... ¿Scout? ¡Scout! ¡Rum! 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 Apuesto a que no me atrapa, señor Rubble. Pon fin a tus travesuras en este instante. ¡Me atraparé! Lo siento, señor Rubble. Hay un diente que se va. ¿Todavía no estamos ni cerca? Sí. Se me está acabando la batería. Sí. Eso creo. Solo un poco más. Eh, Buster. ¡Sí, podemos! ¡Miren! ¡Es ahí! ¡No! ¡Mi diente! ¡Woohoo! ¡Felicidades, Buster! Pero... pero... ¡Lo perdí! ¡Lo perdí para siempre! Sí, así es. Pero... ¡Uno más grande crecerá en su lugar! ¡Uno más grande! ¿No necesitaré uno robot? ¡Por supuesto que no! ¿Y...? ¡Puedes quedarte con tu diente! ¡Wow! ¡Es increíble! ¡Me gusta mucho más que un diente robot! Ahora yo quiero perder el mío también. ¿Puedo intentarlo yo, Buster? Cuando crezcan, todos tendrán que jugar un rol en la comunidad. Sueñen en grande. ¿Qué serán de grandes? Pueden ser bomberos, doctores o, aún mejor, maestros como yo. ¡Ja, ja, ja! O pueden ser autos de carreras y participar en todas las carreras de máxima velocidad. ¡Puedo ser lo que yo quiera! Tal vez un bombero, un explorador espacial... Yo quiero ser un, un, un... ¡un faro! ¿Qué hay de ti, Scout? Quiero ser un auto de carreras. ¡La veloz Scout, ganadora de la gran carrera! ¡Eso es genial, Scout! Apuesto a que serás la más rápida de la historia. Y yo seré comentarista de carreras. ¡La veloz Scout está lista para la gran carrera! ¡Y ahí está su ayudante, Buster! ¡Y la campeona mundial! ¡El auto más fabuloso en todo el mundo! ¡Es Rauda Octano, la Turbo Auto! ¡Scout, tú puedes! ¡En sus marcas! ¡Listo! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Je, je, je, je! ¿Me escuchas? ¡Fuerte y claro! ¡Bien! ¡Da vuelta a la derecha! ¡Es nada! ¡No! ¡Esa es tu izquierda! ¡Perdón! ¡Soy más rápida que un coel! ¡Ay, no! ¡Buster! ¡Se me ponchó una llanta! ¡Discuit, Scout! ¡Ya voy! ¡Lo siento! ¡Perdón! ¡Lo siento! ¡Ya voy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Buster! ¡Traje tu llanta! ¡Ya es tarde! ¡Nunca alcanzaré a Octano! ¡Claro que puedes! ¡Si alguien puede hacerlo, es la Veloz Scout! ¡Aquí viene la Veloz Scout de la Napa! ¡Qué emoción! ¡Qué veloz! ¡Ah! ¡La Veloz Scout es la ganadora! ¡No tengo palabras! ¡Wow! ¡Qué gran carrera! Sabía que podías lograrlo. ¡Gracias! ¡No lo habría logrado sin ti! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! ¡El Bosque Tenebroso! ¡Eso da miedo! ¡Exploremos! ¡Siguiente parada! ¡El Bosque Tenebroso! ¡No lo sé, Buster! ¡Esas nubes se ven muy oscuras! ¿Qué tal si llueve? ¡Relájate, Scout! ¡Claro que no va a llover! ¡Vamos, Bumper Bunch! ¡Es hora de ir! ¡Nunca había estado aquí antes! ¡Tal vez hay monstruos! ¡Oh! ¡O un tesoro escondido! ¡Buster, espéranos! ¡Nos vamos a perder! ¡Digley! ¡Relájate! ¡Soy un autobús! ¿Recuerdas? ¡Sé bien a dónde voy! ¡Amigos! ¡No me gusta este lugar! ¡Ash! ¡Relájate! ¡No se preocupen! Según mis cálculos, las probabilidades de una tormenta... ¡Hay mucho ruido! ¡No me gusta! ¡Los rayos son muy peligrosos! ¡Y estamos hechos de metal! ¡No entren en pánico! ¡No entren en pánico! ¡Buster! ¿Qué vamos a hacer? Amigos, relájense. ¡No podemos relajarnos! ¡Está lloviendo demasiado! ¡Necesitamos regresar a casa! ¡Sé por dónde es! ¡Eso creo! ¡Wow! ¡Un rayo bifurcado! ¡No ahora, Bigly! ¡Cuánta lluvia! ¡No puedo ver por dónde voy! ¡No! ¡Ya no tengo batería! ¡No dejaremos a nadie atrás! ¡Vamos, Scout! ¡Te empujaré! ¡Es un río! ¡El camino está inundado! ¡Estamos atrapados! ¿Y si nos hundimos o nos oxidamos? ¡Podemos cruzar, amigos! ¡Si vamos juntos, seremos más fuertes! ¡Podemos hacer esto! ¡Bomber Bunch, adelante! ¡Soy una valiente aventurera! ¡Sí pudimos! ¡Ya vámonos de aquí, amigos! ¡Lo logramos! ¡Gracias a ti, Buster! Lamento haberlos metido en problemas, pero logramos regresar juntos. ¡Excelente trabajo, amigos! ¡Deprisa! ¡Vamos a llegar tarde al show! ¡Flippy la excavadora! ¡No puedo esperar a verlo! ¡Es mi favorita! ¡Tomemos el atajo de la obra en construcción! ¡Buster, ¿estás seguro? ¡Absolutamente! ¡Tal vez que íamos donde no era! Oye, Digley, ¿sabes cómo se abre la puerta? ¡Ah! ¡Hay un botón del otro lado! ¡Nos vamos a perder el show de Blippy! ¡Esto es un desastre! ¡Ah! Digley, haz eso de nuevo. Amigos, eso suena bien, ¡sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Excelente! Amigos, sigan así. ¡Buster, ¿qué te pasa? Nada, es solo que ustedes son muy buenos haciendo música, pero yo no puedo hacerlo. Pero, Buster, a nuestra canción le falta lo más importante de todo. ¡Palabras! ¡Puedes cantar, Buster! ¡Ah! No lo sé. ¡Puedes hacerlo, Buster! ¡Haz! ¡Woohoo! ¡Comienza la música! ¡Bumper Bunch! ¡Hagámoslo! ¡Gracias! ¡Gracias! La, 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 la. ¡Eso va! ¡Tú estás haciendo! Las tuetas del camión van a girar, a girar, a girar. Las tuetas del camión van a girar, tú lo quieres. No puedo esperar para ver el concierto de Blippi la excavadora. ¿Y eso? ¿Qué es ese sonido? Las tuetas del camión van a girar, a girar, a girar. Las tuetas del camión van a girar por doquier. ¡Guau! ¡Eso fue asombroso! ¡Ustedes son muy buenos, niños! ¿Lo ves, Buster? ¡Puedes hacerlo! ¡La puerta está abierta! ¡Gracias, señor Rubble! ¡Vamos a poder ver el show de Blippi! ¡Yay! ¡Gumper Bunch, ya vámonos! ¡Ja, ja, ja! ¡Espérenme! ¡Las ruedas del camión van a girar, a girar, a girar! ¡Vamos a ver las estrellas fugaces! Según mis cálculos, el mejor lugar para verlas es arriba de la montaña. ¡Montaña fangosa! ¡Esto será estupendo! ¡Por aquí! ¡Síganme! ¡Ah! ¿No deberíamos quedarnos en el camino? ¡Llegaremos a tiempo para ver las estrellas! ¡Lo prometo! Creo que tengo un mal presentimiento. ¡Woohoo! ¡Nada puede detenerme! ¡Oh, oh! ¡Rayos! ¡Estoy atorado! ¡Yo también! ¡Ups! ¡Lo siento, Ash! ¡Trigli, rápido! ¡Sácanos de aquí! ¡Ah! ¡Estaremos aquí para siempre! Sabía que este tonto atajo era mala idea. ¿Por qué no puedes hacer lo que yo diga una vez? ¡Vamos a perdernos las estrellas fugaces! Si veremos las estrellas fugaces, yo sé cómo podemos salir de aquí. ¿Cómo? Tengo una brillante idea. ¡Ay, olvídalo! Nadie puede oírnos. De acuerdo a mis cálculos, nos perderemos las estrellas fugaces. ¡Espera! ¡Eso es! Digli, ¿qué sucede cuando agregas agua al lodo? No lo sé. Supongo que se diluye. ¡Eso es! ¿Y si lo diluimos lo suficiente? ¡Podremos salir de aquí! ¡Adelante, Brumis! ¡En marcha! ¡Ash! ¡Hazlo ya! ¡Funciona! ¡Funciona! ¡Cuidado! ¡Ahí está el borde! ¡No es el borde! ¡Es un salto acrobático! ¡Síganme! Buster, ¿estás seguro de esto? Confía en mí, Digli. No te decepcionaré de nuevo. ¡Ese fue un atajo extraño! ¡Wow! ¡Miren! ¡Miren! ¡Oh! ¡Oh! ¡Este lugar es excelente! ¡Al final lo logramos! Lo siento, Digley. Debí haberte escuchado. La próxima vez, tal vez debamos quedarnos en el camino. ¡Listo! ¡Estoy reluciente! ¡Bien, campeón! ¡Hay que estar impecables para el almuerzo del tío Busby! ¡Odia el desorden! ¡Créeme! Bueno, en marcha o llegaremos tarde. Y Buster... ¿Sí? Aléjate de esos charcos lodosos. ¡Lo siento! Tendremos que ir de nuevo al autolavado. ¡Estoy limpio! ¡Vámonos! ¡Ajá! Me da tanto gusto ver al tío Abuelo Busby. Él siempre nos da almuerzos deliciosos. Papas y sándwiches y palitos de queso. Así es, Buster. Pastel de zanahoria, bizcochos y limonada. ¿Crees que vuelva a dar panquecillos de mora azul? ¿Tú crees, papi? ¿Tú crees? Eso espero. Y mantequilla de maní y helado. Y... Lo siento. ¿Al autolavado? ¡Rápido! ¡Se nos hará tarde! ¡Ja, ja, ja! ¡Anda, papi! ¡Unas carreras! ¿Ah, sí? ¡Aquí voy! ¡Buster! ¡No puede ser! ¿Auto lavado? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Empezarán en cualquier minuto! ¡Ya, ya, ya! ¡Oh! ¡Pudimos llegar a tiempo! ¡Bien hecho, Buster! ¡Gracias, papi! ¡Bien! ¡Vayamos a ver al tío Busby! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo siento! ¡Oh! 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 ¡Pueden ir al auto-lavado! ¡Ja, ja, ja! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Voy a ganar! ¡Voy a ganar! ¡Seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Listos o no! ¡Allá voy! Siguiente parada, ¡Las escondidas! ¿Cómo puedo encontrar a mis amigos? Hola, soy Digley, y según mis cálculos, Las hojas de los árboles son un buen lugar de escondite. ¡Soy Speedy Scout! ¡Nadie puede encontrarme! ¡Bip, bip! ¡Los encontré! ¡Ahí está! ¡Mi pila de hojas número 507 está listo! ¡Es Rubble! ¡Oigan! ¿Por qué no son más cuidadosos pequeños neumáticos quemados? ¡Soy el señor Rubble! ¡Siempre arruino la diversión de todos! ¡Bua, ve, hue, hue! ¡Ja, ja, ja! ¡Perfecto para esconderme! ¡U Menu! No arruinó la diversión de todos, ¿o sí? Supongo que no le agrado a nadie. El señor Robol se siente muy mal. ¿Yo hice eso? No era mi intención. Me siento mal. ¡Ve, Buster! Te encontré, Buster. Te encontré también, Digley. Olviden las escondidas, chicos. Tenemos que ayudar al señor Robol. Señor Robol. Mi, 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 mi. No, es malo. Herimos sus sentimientos. Tenemos que animarlo. Siguiente parada, limpiar las hojas. ¡A juntarlas! ¡Ajá! Todo limpio. ¡Tarán! ¡Bip, bip! Robol Bunch reportándose para el trabajo. Nosotros... Yo quería disculparme por burlarme de usted. Limpiamos todas las hojas. ¡Guau! Hicieron un gran trabajo, niños. ¡Lo hice! ¡Gané en las escondidas! Oiga, señor Robol. ¿Por qué no limpiamos esta gran pila de hojas juntos? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Buster? ¿Qué pasa? Mi diente. Está flojo. Y se siente raro. Ah, Buster. El diente se caerá por sí solo. ¿Pero cuándo? Pronto. Y cuando se caiga, si lo pones bajo la almohada, el hada de los dientes te traerá una moneda. ¿Una moneda de oro? Eh, claro. Solo debes ser paciente. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¿Ah? ¡Ja, ja, ja! Y entonces, se me caerá muy pronto. Solo debo ser paciente. Eh, Buster. Y cuando lo ponga bajo mi almohada, el hada de los dientes me dejará una moneda de oro. Buster. Hmm. Me pregunto para qué los necesita. ¡Buster! ¿Qué? Tu diente. Tu diente ya se te cayó. ¿Ah? ¡Ah! ¡No! ¡Mi diente! ¡Ya no está! ¿Cuándo lo perdiste? No recuerdo. No sé dónde esté. Y si no lo encuentro, no podré ponerlo bajo mi almohada. ¡Esto es terrible! ¡Ah! Buster, podemos encontrarlo nosotros. O sea, ¿como detectives? Así es, detective Buster. El caso del diente perdido. No, no he visto tu diente perdido. ¿Estás seguro? ¡Seguro! ¡Súper duper turbo seguro! ¿Entonces qué es eso? ¿Eh? ¿Eh? Tranquila, Scout. Solo es mi goma de mascar de menta. ¡Ah! ¿Un diente? ¿Sí? Yo vi un diente. ¿En serio? ¡Sí! ¡Mira! ¡Detective Buster! ¡Mire allá! ¿Eh? ¡Ja! ¡Toma de borrar! ¡Hurra! Lo siento, Buster. Creo que nunca resolveremos el caso. ¡Encontré mi diente! Debió caérseme cuando choqué con la puerta en la mañana. ¡Hurra! ¡Caso resuelto! ¡Bien hecho, Buster! ¡Ahí estaba! ¡Completamente solo en el salvaje oeste! Y así fue como conseguí mi sombrero. ¡La marca de un vaquero de verdad! ¡Vaya! ¡Yo quiero ser un vaquero! ¡Yo quiero ese sombrero! ¡Paciencia! ¡Un vaquero de verdad también se toma su tiempo! ¡Es sombrero! ¡Podemos recuperarlo! ¡Adelante, Bumper Punch! ¡Hija! Siguiente parada, sombrero de vaquero. ¡Rayos! ¡Quiero ese sombrero! ¡Deja en paz ese sombrero, compañero! ¡Pero lo necesito! ¡No puedo ser un vaquero de verdad sin ese sombrero! ¡Eso es mío! ¡Eso no es tuyo, Bandy! ¡Lo necesito! ¡Lo romperán! ¡Sígueme, Ash! ¿Un jardín de cactus? ¡Eso no está en mi mapa! ¡Los cactus no asustan al algo así, Buster! ¡Espera, Buster! ¡Eso no está permitido! ¡Perforarás tu neumático! ¡Pero debo llegar al sombrero de Monty ahora! ¡Recuerda lo que Monty dijo! ¡Un vaquero de verdad siempre se toma su tiempo! ¡Háganse a un lado, tortugas! ¡Háganse a un lado, tortugas! ¡Eso no está en mi mapa! ¡Jejejeje! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ayuda! Lo siento. Es que, ¿en serio quería el sombrero para ser un vaquero de verdad? ¡Como Monty! Ah, toma más que un sombrero para ser un vaquero de verdad, Bandit. Un verdadero vaquero se toma su tiempo. ¿No es cierto, Monty? Así es. Parece que ya eres un vaquero de verdad. Creo que te ganaste un sombrero. Y creo que Bandit necesita una visita en la cochera. ¡Ponle a la silla, vaquero Bandit! ¡Yee-haw! Gracias, chicos.